muy buenos días os lo habéis perdido tío he salido de mi casa y me ha atacado un perro tío yo creía que lo estaba grabando y le he hecho un regate pero así pero literal y es que ha quedado guapísimo tío y yo creía que lo estaba grabando y me he dado cuenta que no en fin es que se desconecta la cosa esta el el remote un mandito que tengo que sirve para ver la velocidad en los vídeos pues os quería comentar qué quiero hacer varias cosas con esta rueda y una es por ejemplo de subir escaleras vale he estado viendo distintos sitios mira es que a lo mejor vamos a mirar esto un momento y es que tengo ciertas dudas creo que me tengo que poner el pad de abajo como más tocándome el empeine de bien tío y me estoy empezando a dar cuenta que este pad es pequeño este parte es pequeño para saltos y cosas de esas al final se te va el pie para adelante a ver este primer escalón es un canteo y el otro madero ya se es ya se ha separado una barbaridad tía los días dime que no se ha metido la pila esa por aquí y como me haya dado no no he hecho yo esto a esto es un mechero a lo mejor ha sido el mechero espero verlo como bien claro y si no alerta uff ya me he rayado tío yo que quería subir escaleras qué mal rollo tío pues me tienen que llegar la suspensión se supone que yo creo que ayer o hoy o mañana se supone me tienen que enviar ya la suspensión que ya la tenemos vale y tal vez esta semana o la siguiente lo ponga para esta rueda joder ahí joder tío yo no sé si se me ha metido en el ojo ahí esas escaleras son bastante altas vale justo es hasta aquí y vamos a ir a una del parque de allá que ya me visteis subiéndolas pues las escaleras que vamos a ver ahora yo las puedo subir pero creo que necesito más apoyo por aquí creo que necesito más apoyo en el empeine aquí lo tengo demasiado default y hay que mejorarlo y como tengo velcro a lo mejor lo muevo vamos a probar cosillas a ver qué sale se me ocurre hoy va a ser el día que mueva los pads con el destornillador venga se puede si se puede joder me he pasado eh uff me está haciendo tillbacks muy raros mirar a ver un dos tres cuatro cinco vale siempre me quedo en esta escalera tú pero me está haciendo extraños ya me he rayado ya no sé si quiero cambiar los pads de posición me ha hecho dos extraños hoy tío nunca me ha hecho nada vamos a intentarlo de nuevo no me gusta tío la última canteo eh nunca me ha pasado esto ya van tres hoy hola si os soy sincero os intenté hacer este mismo vídeo y no me dio ningún problema lo que pasa que el vídeo no ha salido bueno y lo estoy repitiendo joder qué movida me voy a ir al otro lado tú no me mola uff esto no es un esto es no es que sea un pedal dip pero lo es porque hace así y se coloca que en realidad hay gente que dice no no en realidad es bueno este está asistiendo y se coloca no sé si estuviese bien hecho no se pondría en esa posición primeramente pero bueno joder tío como me ha rayado eh no me jodas espera es que me ha cerrado tío ¿puedes salir por ahí? si si venga vamos a ver las otras escaleras esta es la escalera y seguro que viene por ahí la señora detrás de mí así que me vamos a esperar si pues si esta se hace muy bien podéis ver la esquina mira os voy a acercar la cámara ahí veis las esquinas no están súper cortadas comparado con la otra esta tiene más superficie en diagonal y te ayuda a subir para arriba como me vuelva uff ahí sí que me hacía rebote z y lo que me raya yo no sé subir el resto tío bueno 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 gente no sé si podéis verlo he bajado un poquito los pads tal vez tal vez lo veáis yo veo aquí una sombra como el que está limpio y el que está sucio pues se ha bajado todo esto para abajo de plan así así y he movido el triángulo para afuera una posición ya pon otra música por favor bueno pues si veis lo he bajado yo ya ha sido el primer día que la utilizo así que no ¡Dios mío! ¡Soy jodida! ¡Oh! Se va a resbalar el pie ¡Mierda dura! Venga Natalia, como en los vídeos que se ven en internet ¡Dive Javier! ¿Cuáles son las tres red flags en un tío? ¿En plan? ¡Banderas rojas! ¡Que se saque mocos! ¡Cruci! ¿Qué haces marrano? ¿Y qué más? No me gusta la gente controladora No me gusta... Te río porque he querido, ¿eh? Yo te digo lo que no me gusta O sea, el tío este que te está preguntando ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué estás? ¿Te has ido? ¿Con quién te estás yendo? ¿A dónde vas? ¿Cuántos sois? ¿Dónde está su DNI? ¿Su peso? ¿Su todo? La posición Y no, me gusta... No sé, los cabrones Eso ya sí que me estás llamando cabrón No te llamo cabrón Has preguntado las red flags en un hombre Por cierto, gente, mira Mira, ya que estamos... Oh, no te llamo cabrón No te llamo cabrón Me voy a rajar el cuello con la oreja ение crazy what love can do Crazy what love can do Crazy what love can do No sé quién es más chulo aquí en el banco Total, eh Si ella o yo Es que con el sol te dan ganas de estirarte Pues he subido a las escaleras Del parque Las que se pueden subir Bueno, las del parque del puente Uy Este hombre, eh Es que luego suena demasiado en el vídeo Pues he subido a las del puente Y me ha hecho ahí las ruedas En plan, de adelante Y lo he todo grabado Perfecto, en 360 Con la cámara delante O sea, es que me ha hecho así Pero me ha hecho tres veces y tengo las tres grabadas en vídeo Y eso ¿Te has caído? No Y soy incapaz Claro, y entonces Luego he mejorado los pads Y ahora hay que intentarlo de nuevo Porque me quiero encajonar los pies Puedes ponerle pegamento Y déjalo ahí Pues la begode No sirve Bájalo tía Está altísimo para el puto vídeo La begode no va a servir Es que va a sonar muchísimo La begode no va a servir para saltar De hecho, los pads de la begode Son para ir sentado Y tocar así ¿Qué te lo dices tú que tienes las piernas pequeñitas? No, eso te lo dicen los chinos Que ponen el pad a 20 centímetros Para que no te toque el pie ni de coña Pues para tocarlo Se toca con la lengüeta ¿Ves sentado en esa? A ver, ahora vengo Sí, cabrón Entonces En cuanto a pads default Se refiere La T4 Los pads de abajo Bueno, y todas estas La master y todas estas Tiene pads de ir sentado Y la gente Los pads Es que a lo mejor Esto no lo han pillado los chinos Pero Los pads son Para saltar Y tú con esto no puedes saltar Porque ya has visto Se despega No, la verdad es que es una mierda A ver, hombre Queda fabuloso Son súper blanditos aquí Queda fabuloso Y no puedes frenar Puede ser para saltar Puede ser para apoyarlo en el suelo Excesivamente blanditos Repita la toma Excesivamente blanditos, dices Sí, aquí para frenar Se te va la pierna Completamente O sea Tiene como un recodo Así de grande Tienes esto para frenar Ninguna pierna mide esto Debería ser aquí Como un pliegue más grande Y que aguante un poco más Sí Porque mira Me estoy arrepintiendo yo De vender Los pads rojos Que iban en la otra En la otra Sí Porque estos son cortos Tío Sí, sí, sí Sabes, ¿no? Hacia afuera Al final Lo que te he dicho Que para frenar eso es horrible Porque te tienes que apoyar un poco Valorando cosillas, ¿no? Cambia DJ Cambia DJ Queda fatal La mierda de perro Justo aquí, tío Hay que ser aquí Spielberg Me cago en Dios Triple Tú sí que te tiras triples Si no me cuentas A dónde te vas Ya, gobierno A cambiar una cosa de la matrícula Tengo que acercarme a la... La triplista ¿Verdad? No, 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 no Déjame la... Ciencí Mi 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 Gracias.